Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Ali Vlog. Hoy estoy pues muy emocionada, aquí acompañada de Cappuccino, está un poco triste, él pasa muy deprimido. Hoy estoy acá dispuesta a mostrar parte de mi vida, que bueno, ahora me da risa, pero en su momento quizá me afectó un poco. Así que vamos a empezar con este video, les voy a contar mi historia de cuando fui ye grande. Bueno y vamos a empezar contando el por qué me molestaban con que era ye grande de chiquita. Resulta que mi papá, mi papá calza bastante, mi papá calza, no sé, cuarenta y dos. Y también pues tiene las manos muy grandes y resulta que yo heredé todas esas cualidades de mi papá. Entonces yo tengo, si ustedes se dan cuenta, tengo las manos muy grandes. Para ser femeninas están bastante grandes. Y no solo heredé la de las manos, sino también heredé pues el pie grande. Resulta que yo estaba estudiando en la escuela y pues para mí era normal. Sinceramente nunca fue como que yo me diera cuenta así, como que a la madre mi pie en qué gigante es. Y todo iba bien, yo me sentía cool en la escuela hasta que resulta que siempre tiene que haber un chavo que es el mala onda, el que te pone apodos, el que te hace sentir mal. Y regularmente es el chavito al que le gustas pero no tiene el valor de decírtelo porque es un niño y su forma de expresar su amor es poniendo apodos, atacando y tal la cosa. Pues yo me toqué como un chavo de esos. Y resulta que me pusieron pie grande en la escuela. Todo el mundo se burlaba de mí porque yo tenía el pie más grande que mi cuerpo y hasta cierto punto sí me afectó, pero la verdad es que era cierto. Hoy en día calzo 39. 39 para una chava es bastante. Yo recuerdo mucho esa época de cuando estaba pequeña porque nos juntábamos con mis primitos. Pues estaba mi hermana, mi hermano, yo, mi prima Karel y mi primo Chito y éramos como muy unidos y todo el tiempo nos juntábamos para grabarles videos a mis abuelitos que estaban en Estados Unidos porque pues no podían venir a vernos. Entonces mi mamá y mi tía nos grababan todo el tiempo. En aquel entonces mi hermana era muy extrovertida, cosa que ahora pues no lo ves, es muy reservada. Yo siempre subía en salida. Pero tuve bien tapa, tenía como mis berrichitos que de repente me querían grabar y me ponían toda así como chiviada, me tapaba, salía huyendo. Era una cosa bien rara. Él me cubría en esa abuelita, este, un labio de zapatos. Bueno, creo que me desvió un poquito del tema. Pero no solo era lo de los zapatos. Ese es todo el rollo que pues me pusieron en pie grande, toda la cosa. Pero aparte, yo usaba, o sea, todo me quedaba grande ustedes. Un tío en Estados Unidos ya les he contado que siempre me manda cositas. Y nos mandaba ropa, pero la ropa me quedaba grande. O sea, todo era un problema conmigo ustedes. Pero ¿saben qué? A mí no me importaba. Yo me ponía mis vestidones y no me importaba que se me vieran tan gigantes. Aquí tengo pruebas de esto. Ahora, ¿alís o qué? Ay, no, 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 no. ¿Qué? 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 Y sí, andaba por la vida con mis vestidos grandes, gigantes, con el pie grande, con ese corte de pelo que yo no sé mi mamá en qué estaba pensando cuando se hizo ese corte. O sea, mi flequito, ¿qué onda? No importa, evolucioné. Pero bueno, como les digo, tenía unas como de contarles esta parte de mi vida, ¿ok? Porque yo creo que es lo bonito de esta vida, que vamos cambiando y vamos agarrando forma. Yo creo que a mí como que la adolescencia me llegó primero a los pies y fue como mero raro porque regularmente cuando uno está desarrollando y toda la cosa, pues es diferente. Yo fui una niña muy, muy especial, muy rara. Y hashtag Ali evolucionaste. Y sí, se los quería compartir para que se rieran un rato, tenía por ahí esos archivos. Un día ya se nos pusimos a ver esos videos, entonces me recordé de ese momento de mi vida. Y nos reímos un montón, así que yo quería que ustedes también se rieran. Y espero que les haya gustado un poquito de la historia que hoy les conté. Y si quieren saber más historias de mi vida, con mucho gusto yo se las puedo grabar. O sea, tengo pensado tal vez hacer reacciones a mis fotos viejas que agárrense. O sea, si esto les dio pena ajena, lo que viene me van a ver con ojos diferentes, la verdad. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que se hayan reído un poquito de mí o conmigo, no importa. Y seguramente nos vemos el próximo sábado con un nuevo video. Y que seguramente va a ser el viaje a Semúl Champagne y Juevete Capá. Porque tuvimos ganador a ustedes y fue de Instagram y fue reyes.a-68. Ella se va a ver con nosotros y un acompañante a disfrutar. Así que no se pierdan en el siguiente video, porque seguramente va a estar muy divertido. Va a ser una gran aventura. Se cuidan mucho, les mando un beso, que estén bien. Suscríbanse al canal y compártanlo con todos sus amigos. Bye. Sigo siendo un pie grande.